de la revolución. Muy importantes, Jueves Santo y el Día Mundial del Autismo. A partir del 2007, la ONU, su Asamblea General, decretó que todos los días 2 de abril de cada año vamos a celebrar este día para tratar de hacer un poco de conciencia de las necesidades que hay y de que vivimos todos los días con esta situación en nuestras ciudades. Así es que traigo un moñito azul y mucha gente está con un moñito azul en la solapa, es para hacer alusión y un homenaje al autismo, a que hagamos conciencia y a que trabajemos en pro de esta situación. Y Jueves Santo, ahorita vamos a hablar un poquito de la visita de los siete templos que andaba haciendo Jesús el Jueves Santo. Así es que, para tratar estas cosas, nos visita hoy Autismo, Asociación de Beneficencia Privada. Están con nosotros el ingeniero Guillermo Vela y Víctor Hugo de Anda, Uribe. Acompáñanos, vamos a ver qué platicamos, vamos a descubrir algo sobre el autismo y sobre este Jueves Santo. ¿Te parece? Pues, comenzamos. Hola, como les decíamos, tenemos hoy un día muy especial, Jueves Santo y Día Internacional, Día Mundial del Autismo. Para conducir este programa, tengo el gusto y el agrado de que me acompañe el licenciado Leopoldo del Real. ¿Cómo estás, Polo? Hola, pues muy contento aquí. Pues, estamos en el Día Internacional del Autismo y jueves tanto también para crear consenso en todas las personas que tienen autismo y apoyar a todas esas personas, ¿no? Así es. Y como todos los jueves que hablamos de medicina, de un aspecto médico, de salud, está con nosotros el doctor Roberto Treviño Montalvo. Luego lo ando confundiendo yo con un doctor que es de autismo AVP, que es el doctor Rodolfo. Pero hoy está con nosotros el doctor Roberto Treviño Montalvo, director del Instituto de Pediatría del Tecnológico... No, es... Perdón, médico especialista certificado en pediatría y medicina del adolescente, coordinador del Departamento de Pediatría del Hospital y Clínica Nova, profesor de la Escuela de Medicina del TEC y miembro activo del Cuerpo Médico del Hospital San José AC. Muy bienvenido y gracias. Gracias, Rodolfo, qué amable. Y les doy la bienvenida... Me la devolvió, ¿te diste cuenta? Le doy la bienvenida a Guillermo y a Víctor. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente porque necesitamos hacer una celebración, hacer una mención especial porque hoy en particular se acentúa la atención hacia el autismo. Todo el año es importante, pero hoy lleva el acento de su día mundial. Sí, creo que la... como tú comentaste, desde el 2007 la ONU empezó a ver esa problemática que existe de autismo que es todavía poco conocida en la sociedad. Creo que hay que hacer todavía un poquito más. Sin embargo, en estos siete años, del 2007 al 2014, 2015 ahora, creo que ha habido una explosión en el sentido de que muchas instituciones han querido sumarse al esfuerzo de que se genere conciencia. Yo venía platicando ahora con Hugo. Yo digo, qué bueno que hoy, no sé si se dan cuenta de que hay muchos edificios que se van a iluminar de azul. Si se meten a internet, por ahí hay una campaña enorme de instituciones alrededor del mundo donde se genera esa conciencia. ¿Por qué está iluminado de azul? Bueno, es porque es el Día del Autismo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es el autismo? Bueno, eso te quisiera preguntar al doctor Rodolfo, Roberto. Bueno, vamos a llamarnos a Rodolfos todos hoy, ¿no? Para evitar los problemas. El doctor Treviño. Doctor, nos dice más o menos una pequeña definición, una idea de cómo, ¿qué es el autismo? Claro. Pues el autismo es un padecimiento, es un trastorno que afecta áreas muy importantes relacionadas a lo que tiene que ver con nuestra comunicación, nuestra relación con las otras personas, a tener algunos rituales o obsesiones, comportamientos un poco así obsesivas con algunos objetos y en el cual los niños se vuelcan a sí mismos y no están teniendo una armonía con el entorno, no tienen esa capacidad de empatizar con otros, de entenderlos y no se dejan tampoco entender ellos mismos. Se comunican de una manera diferente y no permiten, por ejemplo, el que los abracemos, pudieran tener sus sentidos o exaltados en forma muy importante de no tolerar sonidos que para nosotros pueden ser cotidianos, para ellos ser muy molestos y crear inclusive disgustos o agresiones, hasta aquellos que pudieran ser todo lo opuesto, por ejemplo, tolerar demasiado el dolor, el frío, no importarles estar a lo mejor con algún sangrado y ellos no le toman en cuenta todas esas cosas. Es un padecimiento bastante complejo, todavía hay muchas interrogantes en cuanto a su etiología, pero hay mucho que se ha avanzado, desde que allá por finales de 1800 el psiquiatra, un psiquiatra suizo, empezaba a describir ya algunos comportamientos así, él estaba muy relacionado con la esquizofrenia y eso, pero ya mostraba algunos datos de acuñar este término de autismo que proviene de una raíz griega, autos propio y en sí mismo. ¿El autismo es una enfermedad de salud mental? Se puede considerar una de las discapacidades que entran en los grupos de discapacidades de los aspectos mentales, pero va más allá. No se considera enfermedad, es un trastorno, una condición. ¿Te sabes algún speech de qué es el autismo? Bueno, básicamente ya lo describió el doctor, es, es, en forma, palabras a lo mejor un poco más sencillas, son niños que tienen muchos problemas con la comunicación y con la socialización, tienen movimientos repetitivos e intereses restringidos. Básicamente esas son las características de una persona con autismo. El problema que se presenta, Ruperto, es que sabemos que el niño puede ser que nazca, hay muchos casos que nacen y no te das cuenta que tiene el problema, los primeros que se empiezan a dar cuenta, como nos decía el doctor, a lo mejor son las abuelitas o las mamás que están muy juiciosas y al año y medio ven algo, algo así, como esa edad, esa edad del año y medio es cuando más, más se empieza a manifestar algunos detalles y, pero antes no, entonces ya hay algunos, ahora unas herramientas que te permiten ir, y cuestionarios que te permiten ir viendo si hay alguna bandera roja o algo así, pero bueno, como son sociales emocionales ese es el problema. Déjame te digo algo. Sí. Ahorita me decía el doctor Roberto que hay un examen que se hace ahora para detectar enfermedades, doctor. Bueno, sí, hay, bueno, dentro de los avances de la medicina preventiva, uno de los grandes avances que hemos tenido es en la tecnología y nos ha permitido a través de una gotita de sangre, detectar una serie de padecimientos, más de 70, 80 padecimientos. Fíjate que interesante. Y que se le llama tamiz metabólico. Y que no lo tienen que hacer a todos los niños. A todos los recién nacidos. Ahora, como que por ley. Por ley. Así es, bien establecido en el diario oficial. ¿Y ahí se puede detectar? No, fíjate que el autismo es algo bien especial, tenemos que estar muy al pendiente del desarrollo de los niños. Y hay diferentes, por eso se le llama ahora trastornos del espectro autista, porque es tan amplio, tan amplio que tienes que ver que de repente puede predominar el aspecto de la comunicación o puede predominar el aspecto emocional. Fíjate, Roberto, que Víctor, nos decía Víctor Hugo, no sé, no me acuerdo cómo preferías. Hugo. Hugo de Anda, Uribe, me decía la vez pasada, nos decía a todos, que no necesariamente tienes que tener todos los síntomas, la sintomatología que ahorita mencionaste. Y en un programa anterior, tanto Guillermo como Hugo nos explicaron que era muy importante que los pediatras estuvieran familiarizados con la sintomatología del autismo para poder detectarlo entre más temprano mejor. Definitivamente. Tú nos decías fuera del aire que entre más temprano detectemos esto, mejor condición de vida va a tener, ¿qué digo, el paciente? Pues la persona, puede ser paciente, ¿no? Porque los pacientes son los que acuden con un médico a que reciban un diagnóstico y un tratamiento. Porque hay que ser muy pacientes, ¿verdad? Aparte. Más si vas al Seguro Social. Muy pacientes. Fíjate. Déjame mandarle un saludo a todos los médicos del Seguro Social por su gran labor. De verdad, muchísimas gracias a todos. A veces, doctor, prejuzgamos a los médicos del Seguro cuando hay unas eminencias, hay unos médicos excelentes haciendo su mejor trabajo y su mejor esfuerzo. No así las personas que administran. Entonces, va uno y se queja con el médico porque es el que a ti te recibe. Y ya vienes medio enchilado porque todo el proceso que tienes que hacer para que te den esa cita, pues fue bastante burócrata. Pero no los médicos. Entonces, hoy que es Día Mundial del Autismo, quisiera enviarle una invitación a todos los pediatras a que se actualicen en este tema. Autismo AVP, que está ubicado en la calle París 336, Colonia Mirador. Su teléfono es el 20894436. Fíjense que ellos se han esforzado mucho por estar a la vanguardia en la información acerca de autismo. Preparan talleres, preparan información. Entonces, cualquier médico pediatra que esté interesado, espero que ustedes reciben a todos los pediatras que quieran actualizarse en el tema. Sí, así es. Porque luego no vaya a ser que sea una asociación que solamente reciben a pediatras católicos, o a pediatras tigres, o a pediatras, ¿sabes? Aquí es a todo el mundo, a todo el que tenga interés en el autismo es que han recibido. ¿Y qué es lo de dones que ustedes están promocionando ahorita? Platícanos el Centro Ocupacional. El Centro Ocupacional Dones se formó porque había una necesidad. Los niños dejan de ser niños muy rápido. A los 10, 11 años ya no caben con los chiquitos, ya son... Yo no sé qué pasa con los de autismo, porque hacen tamaño familiar. Ah, crece mucho. A los 13 años son tamaño familiar, grandes. Déjame hacer una pequeña pausa y ahorita hablamos de dones, porque hay una llamada. Sí. ¿Quién está al teléfono? Buenas tardes. Bueno. Hola, ¿quién habla? Habla Alejandra. Alejandra, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Hablo de San Bernabé. ¿Qué tal? ¿En qué le podemos servir? Ok, nada más para hacer un comentario. Digo, yo creo que hoy en día hay muchas enfermedades muy parecidas. Sí. Yo tengo un caso, mi sobrino tiene Gilles Latouret. Y también hay, por ahí, un poquito de incongruencia con los doctores que se la detectaron a destiempo. Y sí es bastante importante estar un poquito informados, no nada más de este tema del autismo, sino de muchas otras enfermedades que también existen. Así es. Era todo lo que yo les quería comentar, simplemente. Muchísimas gracias por llamarnos, Alejandra. Guillermo, ¿quiere un comentario? Bueno, nada más que efectivamente esa es la idea de nosotros como Autismo BP. y hemos visto, platicando con muchos médicos, que al detectar el problema del desarrollo, no nada más es autismo. O sea, ahorita estamos en una campaña, un taller de capacitación de autismo, primeras señales, pero al empezar a detectar esas deficiencias que presenta el bebé, empiezas a ver otras cosas que pueden ser desde sordera, ceguera, y lo que dices tú, algunos otros síndromes o síntomas que después se van a desencadenar en otros diferentes. Pero ahorita el problema del autismo es la magnitud o la prevalencia que existe, que es la más grande, es la discapacidad de más rápido crecimiento en el mundo. Sin dejar de reconocer que las discapacidades más raras son súper importantes y que hay que dedicarles un tiempo especial. Pero fíjate que gracias por la llamada, porque de eso se trata esta tarea. Esta tarea que estamos haciendo en ¿Qué haces? es precisamente buscando apoyo para todas aquellas personas que sienten que no hay la información suficiente, que no tienen el apoyo suficiente. Entonces, vamos a ponernos a investigar esta enfermedad que nos dice saber quién la trata en Monterrey, si hay algún especialista, y nos ponemos en contacto para darte los datos, ¿te parece? Ok, claro que sí. Te mando un saludo muy grande, muchísimas gracias por llamarnos, gracias por dejarnos ya los datos. No, muchísimas gracias, hasta luego. Ay, me estabas diciendo algo, doctor, ¿me quiere decir? No, no, era en relación a lo que preguntaban, porque sí es bien importante, y te comentaba ahorita, que todo esto parte, no es sencillo a veces los diagnósticos, honestamente, y hay problemas que sabemos que con el tiempo es como se van juntando los síntomas y podemos ir detectando un padecimiento. A veces no es sencillo más cuando son enfermedades, pues no tan frecuentes, que tienen una baja incidencia, una baja prevalencia. Sin embargo, tenemos que hacer equipo, la sociedad, las instituciones, los médicos, los médicos, las fundaciones, todos, porque la parte más importante es la prevención. Y existen ya programas preventivos, como es la clínica del niño sano, que todos los pediatras la conocemos, que precisamente les decimos, traigan al niño a su evaluación. Oye, doctor, pero no está enfermo. Precisamente para poder ir detectando y preveniendo aspectos que se van detectando de una manera temprana, como bien decía aquí Guillermo, en el cual a veces hay herramientas para la prueba de Batele, hay unas más sensibles, otras menos sensibles, pero ya con el expertise del médico, con el expertise de la misma mamá que está viendo a su hijo con los vecinos, comparándolo, a veces las abuelitas que te van dando información, que es bien confiable, porque hay un instinto en la mamá, que conoce perfectamente a su niño. Eso nos decían Hugo y Guillermo la vez pasada, que sus mejores aliadas eran las mamás y las abuelas. Ahora usted nos lo reitera. Tenemos una llamada. ¿Quién está al aire? Bueno. 9-58. Bueno. 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 ¿Quién habla? Mira, mi nombre es César Oraniz. Estamos al aire. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Muchas gracias. Mira, yo tengo un niño que tiene síndrome de Asperger. ¿Hay en el grupo ustedes me pueden dar información o si hay grupos para estos tipos de chicos? Sí, claro. Puedes acercarte con nosotros, con la coordinadora de la asociación, es Zayda Garza, y ella te puede indicar cómo podemos apoyarte. El teléfono es el 20-89-44-36 y ellos están ubicados en París, 336, Colonia Mirador, aquí en Monterrey. Y el correo de Zayda es zayda.garza.arrobaautismomx.com Si crees que me lo sé de memoria, no, me lo sopló mi producto por el chicharro. Pero ahí está también. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene ahorita 15 años, pero sí ha sido batallar por muchos años y más que todo en las escuelas. Ok. De que aún llevando los diagnósticos médicos y toda la información, pues muchos de los maestros es de que no es cierto, el niño es flojo, el niño es esto, es lo otro, y no aceptan lo que tienen. Pues qué bueno que nos marcaste, fíjate, jueves santo. A partir de hoy te va a cambiar esta parte de vida, porque Autismo ABP estoy seguro que te va a tomar de la mano y ya teniendo a esta institución respaldándote, yo les pediré que veamos cómo hacemos una carta oficial en donde se hace el diagnóstico por parte de la asociación, hablamos con los directores de la escuela, va a ser más fácil tu camino. Yo veo a Guillermo aquí medio inquieto que te quiera decir algo. Sí. Sí, es más bien en general, es algo que tenemos que trabajar también, porque no nada más es el aspecto médico, como hemos visto, es algo que impacta a toda la sociedad, por eso comentábamos la vez pasada que es una discapacidad que también tiene mucho que ver con el estrés en la familia, y él lo está comentando ahorita, porque el niño no solo recibe el diagnóstico, después del diagnóstico tiene que ir a la escuela, entonces los profesores y los alumnos tienen que estar sensibilizados, entonces es una labor que tenemos, que esta parte de este día ayuda mucho a que más personas entiendan esa discapacidad o ese problema que tienen retraso en el aspecto social, emocional, si estos niños a veces les gusta mucho hablar de un solo tema, en el caso de la Asperger, y los otros no entienden por qué, entonces le hacen bullying, es muy complicado, pero en el momento que los demás compañeritos desde muy pequeños se enteren de que él tiene este problema y los profesores apoyen un poquito explicando la problemática, el niño va a ser bien recibido, acogido y además protegido por los demás. ¿Y Autismo ABP puede, por ejemplo, dar un taller en esa escuela para capacitar a los maestros? En este momento todavía no, lo que estamos haciendo es acercar a la Secretaría de Educación en los paneles, que estamos haciendo médico y educativo, y el primer paso era la campaña de detección de señales tempranas, que Fundación Multimedios está apoyando con todo, pero la siguiente fase es ver en el caso de educación qué va a pasar con la intervención de estos niños antes en edad preescolar y kinder, y luego de 6 a 12, y ahí, nos falta esa labor todavía, que hay que... Bueno, nosotros nos comprometemos a ayudar. Por lo pronto te voy a pedir, de favor, que me dejes tus datos con la señorita que te los va a tomar ahorita, no cuelgues, para pasárselos a Zaira. Ahí en el centro Dones, precisamente lo que comentaba Polo, ahí tenemos adolescentes y adultos con autismo, ahí pudiera, si tiene Asperger, a lo mejor definitivamente debe estar en una escuela regular, por así llamarle, pero ahí podemos darle orientación. ¿Nos dejas los datos, por favor? Claro que sí, y muchas gracias. Te llamamos para ver cómo vamos a apoyar, y igual y te llamamos también para que me des el nombre de la escuela y de la maestra y demás, y ver cómo nos ponemos de acuerdo ahí con la directora, para que sepa que en su escuela tiene un niño con estas características y que hay que apoyarnos todos juntos, ¿ok? Gracias, un abrazo. Yo tengo un poco una duda y no sé cómo manejar esto. Por ejemplo, si hay varios niños que tienen problemas de autismo y todo esto, ¿qué tan conveniente sería que ellos tuvieran una educación diferente, especial, y que hubiera una combinación para hacer algo mejor social y que conviven con los niños? Porque a lo mejor se pueden, es diferente la educación y los maestros no están capacitados para enseñar a todos. Y a lo mejor, ¿mandándoles a una escuela cotidiana les haces más daño que bien? A lo mejor no. Yo, bueno, ahorita, mi percepción y lo que hemos visto durante muchos años es que toda la labor se tiene que hacer al principio, o sea, desde que se detecta, si se detecta el año de vida, se hace una intervención psicoeducativa. Psicoeducativa. Es decir, por eso yo insisto mucho en los primeros cinco o seis años de vida. Esa parte, si nosotros lo detectamos muy tempranito y hacemos una intervención que normalmente es uno a uno, pero que se puede hacer, esos niños logran llegar al primero de primaria. Hazles hincapié a los papás, por favor, en que no se esperen hasta los cinco o seis años. Sí. Que a todos los bebés recién nacidos lo chequen con un pediatra que sepa de autismo, porque tú me decías la vez pasada, si a los seis meses me doy cuenta, tengo más, el niño puede tener mejor calidad de vida. Vamos a hacer una pequeñita pausa y te voy a pedir, por favor, que viendo a los ojos a todos los que nos ven como papá, les digas la importancia que es que no nos esperemos hasta los seis años. Digo, si a los seis años lo detecto, hay que actuar, por supuesto, pero que sea una como condición de todos los padres jóvenes que tienen a su bebé que hagan un examen específico de autismo. No sé si existe o no, pero ahorita nos cuentan, volviendo del corte. Son las seis de la tarde con 24 minutos. Monterrey tiene un clima ahorita a gusto de Jueves Santo que es de 30 grados, así es que hay que disfrutarlo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Las dunas son la imagen más típica de los desiertos más secos. Y si pensaba que los desiertos no tienen nada, permítanme mostrarles lo interesantes y bellos que pueden llegar a ser. El gran desierto de Altar se encuentra en el extremo norte de México, en el estado de Sonora, justo donde termina el Golfo de California. Se extiende por enormes regiones de México y el suroeste de los Estados Unidos. El desierto de Altar presenta innumerables paisajes y colores. Este desierto es el más caliente y seco de México. Aquí los paisajes son cambiados diariamente por la naturaleza. Mañana, estas montañas de fina arena habrán cambiado de forma y de sitio. Al norte del desierto de Altar los encontramos con escarpadas, afiladas y durísimas montañas de granito. Los borregos y marrones sonorenses viven aquí, confundiéndose a la perfección con el color de las rocas. Una autopista ha dividido los terrenos de los borregos y marrones afectando a su población. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está construyendo pasos para los borregos y marrones. Estos consisten en una alambrada y luego una cerca de malla que dirige a los animales a pasos o túneles bajo la peligrosa autopista. Se consiguió por parte de los gobiernos y de los ambientalistas de que no fuera un muro el que dividiera en este caso los dos países sino que fuera esta cerca amigable con la fauna. Durante milenios los desiertos han estado asociados a sitios inútiles y desolación. Afortunadamente hoy empezamos a valorarlos y comprenderlos. Ahí se los dejo de tarea. Son las seis de la tarde con 26 minutos. Jueves Santo. Quiero pedirles por favor permiso aquí a mis compañeros de panel que me dejen platicarles un poquito del jueves santo. Que la gente sepamos tengamos la idea de investigar un poquito qué hizo Jesús en el jueves santo. Y hoy en particular ya ven que hay una tradición de ir a visitar los siete templos para la gente que es católica. Y bueno pues qué es qué significa esto de las visitas de los siete templos. Se hace simbólicamente marcando las partes donde estuvo Jesús y a donde fue. Si recuerdan vamos a partir de que primero estuvo en el huerto de Getsemaní fue donde estuvo orando y sudó sangre donde como humano duda al darse cuenta al tener conciencia como humano de la responsabilidad que le venía de lo que lo esperaba físicamente. Sin embargo la parte divina le gana y se acoge a la voluntad del Señor cuando le dice si puedes apartar de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí hay una cosa muy importante que a mí me ha marcado mucho siempre que es el hecho de que un ser humano físicamente por la presión que tiene por el estrés tan alto que tenga sude sangre expida sangre por sus poros en cualquiera que fueran las partes. Imagínense la presión que debe de tener un ser humano para llegar a este punto y una parte muy triste y que creo que es la peor pobreza que puede tener un ser humano es cuando está solo Jesús les pide a sus apóstoles que oren con él para que este camino que iba a pasar este puente no fuese tan pesado empieza a orar y cuando se da cuenta sus compañeros están dormidos un sentir como que a nadie le importa no le dan importancia a lo que va a pasar y me dejaron solo y en este momento él suda sangre es por eso que les digo y creo que muchas personas lo hemos vivido hoy que hablamos del autismo por ejemplo que impotencia que nadie entienda lo que estoy padeciendo que nadie entienda por lo que estoy pasando tanto como persona que tiene este trastorno como la familia los padres que vas a una escuela y te digan que tu hijo es flojo a pesar de que tienes un diagnóstico o que los niños de la cuadra o no sé del club donde estás entonces vamos a hacer a poner atención en esta parte de estar alertas a las necesidades de mi prójimo ¿ok? no se hagan de la vista gorda la peor soledad la peor pobreza que puede tener un ser humano es sentirse no querido sentirse rechazado sentirse apartado la parte material la podemos suplir con lo material pero la falta de amor no lo podemos suplir más que con amor con atención ¿ok? vamos a hacer una muy pequeña pausa ojalá que podamos reflexionar de esto porque hoy inicia el triduo los días más santos a partir de hoy que se hizo la última cena que Jesús nombra a quien lo va a traicionar Jesús nombra a quien lo va a negar y es apresado luego Pedro cuando ya Judas lo entrega saliendo del huerto de los olivos Pedro desesperado le corta la oreja a uno de los guardias y Jesús les dice tranquilos porque esto va a suceder y le toma la oreja al guardia y se la sana el último milagro físico que hizo Jesús fue en un jueves santo de ahí es apresado y llevado a casa de Anás de casa de Anás es llevado a casa de Caifás de casa de Caifás es llevado con Poncio Pilatos de Poncio Pilatos nos vamos con Herodes Herodes lo devuelve a Poncio Pilatos es juzgado lo ponen por la Pascua en la tradición de liberar a uno de los presos e increíblemente el pueblo prefiere al corrupto y al ratero de Barrabás que lo liberen por corrupción que hay entre la gente que elige empiezan a decirles di que Barrabás di que Barrabás te voy a dar un lonche te voy a dar una despensa di que Barrabás y eligen al ratero y condenan a muerte a Jesús Jesús es condenado a muerte y de ahí azotado humillado coronado con espines y después lo hacen llevar su cruz hasta donde es crucificado en el Monte Calvario estas son las siete estaciones y visitas hacemos una muy pequeña pausa y volvemos son las seis de la tarde con treinta y dos minutos treinta grados en Monterrey hoy jueves santo la última cena pan sin levadura vino y hierbas amargas en el PRD pensaron en mi niño y en mí crear las becas para madres solteras fue un gran acierto tengo 76 años y recuerdo que fue el PRD el que creó la pensión universal para adultos mayores siempre se lo voy a agradecer que bien nos quedó el negocio todas estamos muy felices este gobierno del PRD si pensó en nosotras por eso al igual que millones de mexicanos yo soy PRD tu voz es nuestra voz PRD somos ciudadanos libres convencidos que todo es posible somos libres como el viento como el águila que está en movimiento todos atentos llegó el momento llegó la hora del movimiento todos atentos llegó el momento llegó la hora del movimiento Movimiento Naranja el futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano piensan que solo nos interesa hacer selfies y tuitear que solo pensamos en la fiesta y el fútbol pero también nos interesa el futuro de Nuevo León que hacen y que prometen los candidatos y candidatas si no sabemos como podemos opinar y exigir atrévete a informarte 01800 233 6569 y en redes sociales atrévete esta elección Comisión Estatal Electoral todos te necesitamos bien despierto porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión por eso súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2015 ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad participa para mayor información consulta INE.MX o llama al 01800 433 2000 contigo México es más súmate Instituto Nacional Electoral INE este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año entre órganos de todo el mundo lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tú tomas la decisión nosotros la protegemos el INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a los noticiarios en TV y radio respecto al total del periodo de precampaña para diputados federales el tiempo destinado en horas y minutos a cada partido del 10 de enero al 18 de febrero en orden de registro fue PAN 23.00 PRI 14.31 PRD 30.01 PT 7.30 Partido Verde 10.22 Movimiento Ciudadanos 7.31 Nueva Alianza 6.48 Morena 9.56 Partido Humanista 6.36 Encuentro Social 6.52 Consulta Monitoreo 2015.ine.mx En este día Píjate el azul Por toda amistad Por ayudarme a cumplir mis sueños Por guiarme Por comprenderme He logrado tener paciencia Logré comunicarme Logré tener amigos y amigas Logré ir a mi escuela Logré montar a caballo Listo de la azul Listo de la azul Listo de la azul Píntate de azul este 2 de abril, son las 6 de la tarde con 37 minutos, a todos los que nos escuchan por la T grande, hay que traer algo azul, hay que traer algo azul, cuando vayas el lunes que regresemos al trabajo, algo azul, una camisa azul, un moño en la cabeza azul, el zapato azul, dependiendo, algo que se vea. Sí, porque luego se pone el lunes, ya sabes, la ropa interior, pues no vale, digo, a lo mejor sí vale, pero que se vea, todos de azul, por favor, este mes hay que traer todos los días algo azul, vamos a recordar que es el mes del autismo, que es importante que hagamos conciencia, oímos ahorita el testimonio de un papá en que la escuela de su hijo no se dan cuenta, no quieren reconocer, Imagínense que pesado, hablábamos aquí con nuestros compañeros que nos hacen favor de estar con nosotros de Autismo AVP, ellos están ubicados en París 336, Colonia Mirador, el teléfono de Autismo AVP es el 20894436, su presidente es el ingeniero Guillermo Vela Steines y el ingeniero Víctor Hugo de Anda Uribe, creo que es un agregado cultural, pero está hoy con nosotros aquí. Pero es fundador también. Es fundador. No hombre, déjalo en agregado cultural, luego se te trepan. Está también con nosotros el doctor Roberto Treviño Montalvo, pediatra, y estamos tratando de poner de la manera más sencilla un trastorno muy complicado que no se alcanza a entender a la primera. Mira, podría decirles que he ido captando en resumen que algo que me debe de marcar que es una sintomatología es el problema para la comunicación que puede tener una persona. El problema en que estoy repitiendo el mismo tema o me obsesiono con un juguete o me estoy haciendo movimientos repetitivos. Eso sería como muy marcado, como síntomas muy marcados. Ahorita nos decías, Guillermo, que algo tienen los niños con autismo que crecen mucho, son muy altos. Bueno, nos ha tocado casos de todo, también altos, pero normalmente pues crecen igual que cualquier otro joven. Ajá. ¿Verdad? Me llama la atención a veces un poco la atonía muscular y un poco la obesidad. ¿Qué es atonía muscular? Están como un poco flácidos, ¿verdad? Los músculos no tienen la fuerza bien marcada. Ok. Y un poco quizá por lo mismo, ¿no? Por su falta de comunicación y de actividad. Eso nos vamos a dar cuenta cuando el niño va creciendo. Pero hace ratito hablábamos de la importancia de detectar lo más temprano posible esta situación del autismo. Si el problema principal es la dificultad para comunicarme, pues cuando el niño es bebecito, no me voy a dar cuenta porque todavía no se comunica. Todos lloran cuando les duele algo, cuando tienen hambre, etc. Dime, por favor, diles a todos los papás que tienen un bebé, ¿qué podrían hacer para darse cuenta si su bebé... Puedo leer, son cinco cositas bien rápidas. Sí. ¿Sabes leer bien? Con lentes, sí. Pero dice, mira, dice, las siguientes señales de alerta pueden indicar que su hijo está en riesgo de un trastorno del espectro autista. Si su hijo presenta alguno de los siguientes, por favor, no demoren en consultar a su pediatra o a su médico de familia. Para un diagnóstico, para su hijo debe ser referido a un especialista para una evaluación completa. Dice, no tiene sonrisas grandes u otras expresiones cálidas y de alegría a los seis meses o a partir de entonces. No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales repetidamente a los nueve meses o a partir de entonces. No balbucea a los doce meses, no hace gestos tales como señalar, mostrar, alcanzar o saludar a los doce meses. No dice palabras a los dieciséis meses, no formula frases de dos palabras con significado, o sea, sin imitar y sin repetir, a los veinticuatro meses. Dos años. Cualquier pérdida del habla, balbuceo o habilidades sociales a cualquier edad. Pero bueno, ya tenemos aquí, este, doctor, puntos que nos pueden llamar la atención. Si a los seis meses no hace gestos, sonrisas, etcétera, si a los nueve meses no empieza a balbucear y hacer gestos, sintomatología de dolor. Una observación, son señales de alarma. Claro. No es un diagnóstico. Claro, claro, claro. Pero hay que poner atención. Si lo tenemos, no dejarlo pasar. Si tiene más de uno o dos más de esa lista, pues sí es importante estar al pendiente y estar con el pediatra. Hay hitos o etapas o tareas que tienen que estar completando los niños en cada edad. Los niños se comunican desde que están en el vientre de la mamá. Pero la verdad es que es una comunicación de un vínculo materno, infantil, que no verbal, pero influye mucho el que les canten, el que les platiquen. Y hay respuestas de los niños con pequeñas sonrisas al escuchar, al escuchar el tono del corazón de su propia mamá, por ejemplo. La música también, ¿no? Y es importante, por ejemplo, a los dos meses que los niños empiezan a fijar la mirada y que aparece lo que nosotros le denominamos la sonrisa social. Es donde ya empiezan a socializar los niños. Y estos niños te empiezan a ver ya el rostro porque tienen una visión más clara y ya te empiezan a reconocer expresiones. ¿Verdad? Y desde ahí empieza una comunicación que va encrechendo de tal manera de que siendo una comunicación, primero, no verbal, muy de actitudes, de lo que yo hago, hay una respuesta. Si grito fuerte, se asusta. Si le hablo bonito, se siente tierno, etcétera. Hasta que ya empieza a haber una comunicación donde ellos intentan imitar el lenguaje de los papás. Hasta que ya después esas palabras adquieren un simbolismo y un significado para nosotros que cuando yo digo papá, papá, ya no es por decir papá, papá, sino que ya dicen papá y tienen una imagen de su papá. Mamá y tiene una representación ya dentro de su cerebro de lo que es la mamá. Y así sucesivamente hasta que van formando palabras en frases combinadas y van entendiendo las respuestas. No, empiezan a decir que no y ya saben después que es no. Y estos niños en particular, todos esos tipos de expresiones no se están desarrollando, no se están formando. Hay cuestiones de investigación muy interesantes que le han llamado las neuronas espejo, que están situadas en algunas partes del cerebro, en la parte frontal, en la parte temporal. Y que se han relacionado incluso a veces con este tipo de problemas que por alguna razón pudieran no estarse desarrollando adecuadamente, pero que son las que ayudan para poder hacer imitaciones. Y no solamente eso, sino más adelante interfieren en la comunicación y nos ayudan a ser empáticos, a poder yo inferir que si yo te extiendo la mano, yo sé que tú vas a extender la mano para saludarme. Pero estos niños no tienen esa capacidad de entender esos diálogos. Ellos pueden, tú puedes estar hablando y decirte, qué feo estás, mira qué feo la camisa traes. Y darse la vuelta y como para ellos no pasar nada, ¿no? Hay niños que pueden tener déficit mayores, ¿no? Ahí es lo importante que todo esto que se llama espectro autista, perdón, tiene que ver con esa capacidad que puedan o no desarrollar. Hay ejemplos como, no sé, Geraldine Temple, por ejemplo, que hasta hicieron una película de ella que tiene uno de estos espectros de autismo de alto nivel, que puede ir a la escuela, desarrollar inclusive inventos, modificar la ganadería en Estados Unidos, por ejemplo, de cómo tratan a los animales. Era una psicóloga de animales. Pero ella tiene un problema muy fuerte de comunicar emociones y de entenderse con la cara. Tú no tienes. Ahí voy saliendo. Tenemos una llamada. ¿Quién está el teléfono? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla la señora Elena Hernández de Marroquín. Soy la mamá de Lalo Marroquín. Qué gusto. ¿Quiere hablar con el señor Guillermo? Sí, claro. ¿Qué le va a reclamar? Guillermo, pues quiero dar un agradecimiento y que sea en público a la fundación, porque pues gracias a ellos recibimos la primera información muy certera sobre el autismo y eso fue lo que nos abrió el camino para nosotros tratar a Lalo, que hasta el día de hoy pues nos ha ido muy bien. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes, Guillermo. No, no, no hay de qué. Lo dejaste sin palabras, fíjate. Qué maravilla. Gracias por la llamada. Sí, sí, sí. La verdad. Las marcaron, ellos, autismo, marcaron la vida de mi hijo. Lalito ha hecho unos grandes avances, sobre todo últimamente y además canta súper bien. Ya me dijeron que es cantante. ¿Cuándo viene al programa? Sí, pues de hecho ya estuvo ahí con ustedes. Ah, ya estuvo. En alguna ocasión con María Julia. Perfecto, pues ojalá que nos vuelva a acompañar para poder dar testimonio de cómo se puede vivir mejor si lo detectamos a tiempo, si lo podemos tratar. Gracias, muchas gracias por la llamada. No, gracias a ustedes. Y gracias por el programa, qué bueno que le dan espacio al autismo. Que Dios la bendiga, gracias. Igualmente. Pues vámonos a pintar todos de azul hoy, 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Son las 6 de la tarde con 47 minutos. Está con nosotros Autismo AVP. El teléfono es el 2089-4436. Y está también con nosotros el doctor Roberto Treviño Montalvo. El doctor Treviño Montalvo, usted lo puede encontrar, es pediatra en el 10-52-45-34. Coordinador del Departamento de Pediatría del Hospital Clínica Nova y profesor de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Hacemos una pausa. Hola, yo soy Merani y vengo con Uvita. Y pues anduvimos caminando por las calles de la ciudad buscando a alguien que necesite un ratito de felicidad. Y bueno. Y estuvimos observando a un muchacho que vemos que lo necesita y queremos darle un ratito de felicidad. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Nos acompaña? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamo? Miguel Ángel, hermana. Miguel Ángel. De Tabasco, hermana. ¿Y qué andas haciendo aquí en las calles? Pues aquí, yo estoy viviendo en la calle, hermana, ¿verdad? Andamos aquí desde la mañana pidiendo para comer, hermana, porque no hemos comido. ¿Y si te digo que hoy te vamos a regalar un poquito de ropa y comida? ¿Nos acompañas? Sí, estaría muy bien, hermana. ¿Sí nos acompañas? Sí. ¿Los días vamos? Vamos. Vamos. Sí, está bonito. ¿O este? ¿Cuál te gusta más? Este. ¿Este? Este. Nada menos. Nada menos. Bueno, y Miguel Ángel, ¿cómo te sientes con ropa nueva que vas a estar un poquito más calientito y con un poquito de comida que te apoyamos? No, pues muy bien, muchas gracias, le doy gracias a Dios porque me encontraron aquí, ¿verdad? No había comido nada y ahorita voy a disfrutar de unos sabrosos tacos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real, reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Multimedios. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. 6 de la tarde con 50 minutos, 30 grados en la Sultana del Norte. A todos los que nos escuchan por la T grande, el 990 de AM, gracias. Gracias por permitirnos ser parte de esta trayectoria de 85 años de la T grande. Todos los que nos hacen favor de recibirnos, de dejarnos entrar a sus hogares por MM2, el 12.3 de HD. Hoy tengo un panel de galanes. Está con nosotros por parte de Autismo ABP, el ingeniero Guillermo Vela Steines, presidente de Autismo ABP. Está con nosotros el ingeniero Víctor Hugo de Anda Uribe, fundador y colado de Autismo ABP. Está con nosotros también el doctor Rodolfo Treviño Montalvo. Él es pediatra, certificado por... Consejo de Certificación en Pediatría. Autismo ABP está en París, 336 Colonia Mirador, en la Colonia Mirador que está ahí por Constitución y Venustiano Carranza. Su teléfono es el 2089-4436. Autismo ABP está fundado desde el 2004, ¿verdad? Y ellos tienen una tarea donde están realizando un taller que se llama... Taller Internacional de Capacitación en Autismo. Esto va a ser básicamente el 22 y 23 de abril. En la página, es como en inglés, www.autismglobalpanel.org. Ahí vienen los ponentes, los expositores, los días, las charlas y cómo inscribirse también. Supongo que esto debe ser muy interesante para los médicos, para las instituciones que ven este tipo de... El proyecto viene, es como una consecuencia de las señales tempranas y de los mismos paneles donde lo primero que se vio que se tenía que trabajar era en eso, en detectar señales tempranas de autismo y hacer una intervención temprana también. Entonces, la Secretaría de Salud estuvo muy, muy de cerca, apoyó el trabajo este y junto con el Hospital San Brano León, el Instituto de Pediatría, que el doctor Rolfo Treviño ha apoyado bastante esta labor. Logramos hacer este esfuerzo de traer a gente bien importante, el presidente de la Organización Mundial de Autismo, que viene de Inglaterra, al profesor Antonio Pérsico, que es un... también investigador, pero además ha hecho un último trabajo que es un metanálisis de todas las terapias que hay, tanto médicas o farmacológicas como psicoeducativas. Entonces, es un trabajo muy, muy bonito que está haciendo. Y la doctora Elizabeth Mumper, que es una clínica que ha trabajado con autismo los últimos 30 años. Tiene muchísimos, casi miles de casos. Oye, ¿y todos hablan español? ¿Yo tengo que aprender inglés o va a haber traductor o qué vamos a hacer? No, va a haber traducción al español y es un esfuerzo que nosotros lo hacemos precisamente para acercar la comunidad médica al autismo. Fíjate que esa parte, déjame felicitarte, a ti también, Víctor, y a todos los que trabajan en Autismo AVP. La labor principal que he detectado de Autismo AVP, ahora que los hemos ido descubriendo, es esta parte de hacer cultura en el acercamiento entre médicos y autismo. El hacer la conciencia social. Sé que además es en talleres, pero el acompañamiento que le han dado a muchos padres, y ya nos llamaron para decir gracias. Qué padre lo que hablábamos hace rato, en no sentirte solo. Sí, el doctor ahorita comentaba que es uno de los principales fenómenos que suceden. Cuando hay una discapacidad, normalmente hay estrés. Se genera mucho estrés en la familia, pero cuando hay una persona del espectro autista dentro de la familia, se genera más estrés porque no se sabe la causa, ni sabes hasta dónde vas a llegar, ni tienes los recursos económicos para hacerlo. ¿Tú te diste cuenta rápido o tarde? Yo me di cuenta al año y medio, más o menos. O sea que no, nunca le tuviste que estar regañando al niño, que niño, no es otra vez, o tú, no entiendes. No, pero sí te dabas cuenta de los movimientos repetitivos, y esto no es normal. O sea, empezabas a ir al centro comercial, y para allá, y para acá, y para allá, y se puede echar media hora haciendo lo mismo. Y me dice, esto no está, no es normal, ¿verdad? ¿Qué te dice tu esposa? ¿Salió a ti? ¿Salió a ti? ¿Inquieto? ¿Te digo? No, no, la verdad, lo que pasaba en ese entonces que tú vas con el doctor, y el doctor te dice, pues, oiga, pues estoy viendo esto, esto. Espérate tantito, porque hay como una curva, diga, donde hay unos más atrasaditos que otros. Entonces vamos a esperar un poquito más. Pero eso esperar un poquito más, se puede pasar seis meses o un año, que son críticos para la atención. O sea, ahorita lo que hace el doctor es, si la abuelita ve algo y la mamá ve algo, son dos llamadas de atención, hay que llevarlo con el doctor, y ya el doctor hace un screening o un tamizaje con algunas preguntitas, y sale a caray. Entonces hay que, el doctor debe de transmitirlo inmediatamente a una intervención intensiva, que es una terapia psicoeducativa. Ya verían entre, esas son otras las cosas que estamos tratando de fomentar con el panel, los paneles médico y educativo, para juntarlos, porque es una labor de los papás, de los psicólogos y del doctor. O sea, no puede estar separado. El doctor tiene que estar sabiendo cómo va la terapia, qué tanto va avanzando. Porque también acá ellos son los que ven más tiempo entre los papás y la escuela. Y por ejemplo, no es que se toca mucho la pancita, o se rasca aquí. Y son señales de que trae un problema gastrointestinal. Con eso, con eso nos quedamos. Gracias, gracias a Autismo ABP, a doctor Roberto Treviño, gracias por acompañarnos, Leopoldo. Hoy Píntate de Azul, Asociación Autismo ABP, estuvo con nosotros. No te olvides, todo el mes de abril. Gracias por acompañarnos, y nos quedamos con este video de Píntate de Azul. Gracias nuevamente, y ojalá que siga viniendo muchas veces, doctor. Lo esperamos nuevamente, gracias. Amable, gracias. Gracias a usted, Rupert. Gracias. En este día, Píntate de Azul. Por toda amistad. Por ayudarme a cumplir mis sueños. Por ayudarme. Por comprenderme. He logrado tener paciencia. Logré comunicarme. Logré tener amigos y amigas. Logré ir a mi escuela. Logré montar a caballo. Píntate de Azul. Píntate de Azul. Por fin.